Cáncer de mi vida, cáncer de mi corazón. ¿Cómo estamos? En la vida, en las emociones, en este instante. Estamos bien, ¿verdad? Estamos como muy seguros. Y eso me parece muy bueno, porque es como que la vida está cambiando radicalmente. Igualmente tú lo has hecho, ¿no? Desde lo más profundo de ti. Cáncer de por sí es un signo que todo lo guarda, todo lo tiene ahí. Y aprendiste a soltar y ahora te sientes así como muy radiante. Muy bien, el amor toca las puertas de tu casa y de tu familia. Pero eso sí, no te me duermas. El que no cuida lo que tiene a pedir se queda, ¿no? Bueno, ya sabes que hay que cuidar a la familia, hay que cuidar a la pareja. Igualmente a los hijos. A veces hay uno que está como un poco descontrolado y está haciendo lo que le da la gana. Ya tú sabes, vamos a agarrarlo un poquito y prensarlo. Porque si no aprieta la tuerca de ese muchacho, se nos puede perder en otro camino. Yo te lo digo como un buen consejo, de verdad, porque me gusta mucho que cuando siento algo espiritual se lo digo al signo y debes descansar un poco más ese cerebro. Estás así como muy irritable, piensa, 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 piensa. Y cuando las personas están en constante pensamiento, no descansa, rienda suelta de tu imaginación, vea un ascenso y vea una situación a nivel laboral muy buena. Así que aprovechalo en este instante. Mira, a lo mejor viene un aumento pequeñito, pero deja aprovecharlo. Y en estos recortes laborales que van a existir también en esa empresa donde tú te dedicas o lo que tú trabajas o si lo haces por tu propia cuenta, hay que ir variando, ¿no? Hay que ir variando, así que no te me vuelvas pesimista, yo creo que es un día muy importante para ti, un día de darle gracias a Diosito, un día de darle muchas gracias a todo lo que sea positivo en tu vida. Se abren nuevas puertas, así que esas puertas que se abren no debes dejarla así como desaprovecharla, ¿no? Tienes que aprovecharla en este instante. Bendiciones para este signo. Hola queridísimos amigos, soy Alejandro Sánchez y los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y ahí va a ver nuestro programa Encuentro Interior.